Ay Dios, se desperté en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Este amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, nunca niego a nada, gente de pasión Yo no me niego a sus besos, yo soy traicionero y me darme dolor Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tu veras que no es igual Lo vas a lamentar Dichiste lo que hiciste, cuando quisiste, con ti quisiste, quieres volver Pero te andas por tu larga, rompiste mi corazón sin compasión Júgate con tu sentimiento y mi amor, date una vuelta que llegó mi momento No quiero verte, yo sé que está sufriendo A mi Bumba y Bamba que está en la despedida y es que Dios te lo dio Ay Dios, se desperté en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada, gente de pasión Yo no me niego a sus besos, que son traicionero y me darme dolor Si soy sentimental, cuando te acuestes con alguien ya tu veras que no es igual Lo vas a lamentar Por siempre y para siempre Aliados del amor Báilalo, báilalo De Paraguay Para toda Latinoamérica Y el mundo